Bueno chavales, pues aquí estamos En otro, bueno, otro vídeo más de Sniper Esta vez contra Liberator Ya sabéis, somos dos equipos Y en este caso nos ha tocado a los Sniper primero Y por otro lado tenemos al Stratus y al Blaster con los... Con los estos, ¿cómo se llaman? Los Liberator ¡Liberator! ¡Liberator! Bueno, pues ya sabéis, nosotros tenemos que matarnos Cargarnos a los conductores de los Liberator Sin que ellos nos revienten a nosotros ¡Uh! ¡Padre mía! ¡Se va a jugar uno! ¡Vamos Stratus, dale! ¡Vale! Vale, fuera, este no llega ¡Vamos, perfecto! ¡Stratus, que me han dicho que te gusta comer balas! ¡Hala! ¡Uf! ¡Casi, eh! ¿Dónde vas, Stratus? ¿Dónde vas, Stratus? ¡Uy! Te ha faltado un poquito, eh, compañero Ya ve, ya ve Espera, Stratus, espera, espera Coge carrerilla, coge carrerilla ¡Venga, coge carrerilla, Stratus! Pero no me mates ahora, cabrón, que estoy yendo para allá ¡Hombre! 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 A ver, se trata de que evitéis que os matemos ¡Compañeros! ¡Escorre que tú tienes que evitar que te matemos! ¡Y yo mataros a vosotros! ¡Claro! ¡Pero cuando me pillas hay parado, cabrón! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Es que tienes que ser espabilado, Stratus! ¡Hay que ser espabilado, Stratus! ¡Así que solo queda Braster, Callejas! ¡Solo queda Braster, eh! ¡Hijo de puta, tío! ¡El Fargan, eh! ¡No sé, Braster! ¿Tú quieres coger carrerilla? ¿Todo cuenta, no? ¿Cómo estaba parado ahí? ¡No se ha jodido! ¡Ah, sí! ¡Ya ve! ¡Braster! ¿Tú no necesitas coger carrerilla como en el Stratus? ¡Yo sí! ¡Sí! ¿No necesitas coger carrerilla? ¡Cógela! ¡La cojo, la cojo! ¡Párate ahí! ¡Cogé carrerilla! ¡Sí, sí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que la cojo! ¿Me la ves como la cojo? ¡Sí, sí! ¿Me la ves como la cojo, no? ¡Sí, sí! ¡Cógela, cógela! ¡Esto promete! ¡Esto promete! ¡Prepárate, Callejas! ¡Que ya vienen por ahí! ¡Venga! ¡Que vienen los machos! ¡Taratoratoratorá! ¡A ver, ¿por dónde viene? ¡Vale, ahí viene! ¡Pierda! ¡Vale, ya viene a por mí! ¡Adiós! ¡Venga, Braster! ¿Dónde vas tú? ¡Te has pasado un poquito, Baster! ¡Vale, coge más carrerilla, Braster! ¡Vale, eso! ¡Ahora, ahora, Callejas! ¡Callejas, ahora! ¡No tengo cogida velocidad, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me disparan, eh! ¡Qué cabrones, tío! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval, Braster! ¡Cuando aparezcas por aquí la que te va a caer! ¡Callejas! ¡Confío en ti, eh! ¡Hay que matarle! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Mira, mátame! ¡Uy, chaval! ¡Venga, ven, Braster! ¡Adiós, adiós! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Lo que le ha faltado para endiñarme, tú! ¡Lo que le ha faltado, eh! ¡He hecho la de Matrix, eh! ¡Te ha faltado el pelo de un calvo, tronco! ¡Pero no me disparéis al motor, cabrones! ¡Qué va! ¡Eso nunca! ¡Te lo he disparado a la antena de la radio, ¿quieres? ¿Te disparamos a la antena de la radio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡Pero latino! ¡Ay, que me quedo sin... ¡Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Te has pasado 8 o 4! En esa rampa siempre me paso, no sé lo que pasa. No pasa nada, compañero, ya te mato yo. Oye, la balanza... ¡La balanza! ¡TOMA! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado y no ha muerto, tío! ¡Te ha matado por detrás, pendejo! ¡Te he dado por detrás y no ha muerto, tío! ¿Cómo que lo ha dado por detrás? ¡Que le he dado, le he dado! ¡Le he apuntado! ¡Vamos, vamos a hablar aquí... ¡Como personas! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Qué va! ¡Vamos, ahora, ahora, ahora! ¡Está por aquí abajo! ¡TOMA! ¡Según se estaba colocando, chaval! ¡Vamos! ¡No puedes matarme en el aire! ¡Eh, chaval! ¡Pero escucha, escucha! ¡Qué cerdo, eh! ¡Te he matado mientras te estabas recolocando con el coche, eh! ¡Que no es fácil tampoco! ¡Ha sido épico! ¡Ha sido épico! ¡No es fácil matarte así, ya te lo digo, eh! ¡Esto se llama modo pro! ¡Bueno, Calleja, gracias por tu ayuda, eh! ¡Ha sido... ¡Hombre! ¡Yo quiero enseñarlo! ¡Tú debilitas el coche, no! ¡Tú rompes los cristales para que luego yo lo vaya matando, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Dime! ¡Dime! ¡Vamos por ahí, vamos por ahí! ¡Bueno, ahora les toca a ellos, eh! ¡Hombre! ¡Venga, venga! ¡Te gusta, te gusta! ¡Vamos a ver de qué sois capaces, chavales! ¡Vamos a ver de qué sois capaces! ¡Calleja! ¡Calleja, no te pares haciendo cizas todo el rato! ¡Todo el rato! ¡Pim, pam, pim, pam, eh! ¡Sus órdenes, jefe! ¡Ahí, ahí! ¡Sus órdenes! ¡Vamos! ¡Estas que nos matan, brasters! ¡Buah, chaval! ¡Os voy a llevar por delante, pero en la primera! ¡Mira, aquí empezamos! ¡Pues aquí os voy a llevar por delante! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Callejas, eh! ¡Una polla como una olla! ¡A tope, eh, Callejas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a coger ahí munición a tope! ¡Sí! ¡Si lo ganamos, Callejas, termina la partida, eh! ¡Vale, verás, tú en un lado y en otro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ves haciendo zigzaz! ¡Ves haciendo zigzaz! ¡Z zigzaz! ¡Z zigzaz! ¡Z zigzaz! ¡Z zigzaz! ¡Vala! ¡Me he pasado, me he pasado, me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Adiós nos ha pasado 20 puestos! ¡Confirmo que me he ido para abajo, ¿sabes? ¡Ni he cogido la rampa! ¡Vale! ¡Callejas, ¿cómo lo llevas? ¡Bueno, buenas! ¡Por la mano ya voy cogiendo el testo! ¡Yo, chaval! ¡No, no, no, aquí no te pares, no te pares! ¡Buah, no llego, no llego! ¡Sí, sí! ¡Hay que coger más, hay que coger más! ¡Vamos, vamos! ¡Callejas, ¿cómo lo llevas? ¡Vale, te toca! ¡Me estoy por ellos! ¡Me estoy por ellos! ¡Vamos! ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Vo por ellos, eh! ¡Voy del tirón, eh! ¡Voy del tirón, voy 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 del tirón! ¡Oh, me cago en todo, chaval! ¡Madre mía! mira lo que le ha faltado al blaster cuidado que nos estan disparando mira las balas como vienen eh como se ven las balas ¿estais nerviosos chicos? para nada deberiais estar nerviosos me he chocado contra un palo si explota algo y hay explosivo arriba algo venga 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 uy al blaster que le va a pillar nada 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 cuida que viene fargas ay dios chaval corre 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 vale 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 me coloco me coloco callejas los tenemos están acojonados eh si toma me has dejado me has dejado aqui solo eh ya te lo digo no pasa nada callejas ¿confias en mi? mal que haces pero bueno vamos a intentarlo hay que tener fe en alguien que no sean dios uff casi le doy tío chaval te piso la cabeza no tienes nada que hacer piso la cabeza chaval le ha faltado nada eh vale ahora son dos francotiradores contra mi eh la cosa se pone interesante eh tienes que tener la fe del pequeño nicolás contigo si la tengo la tengo creo que el pequeño nicolás creo que se ha unido a la partida ah no si si lo hemos unido no aqui no llego desde aqui no llego uff 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 le ha cagado pero sin miedo le ha cagado no no es que es mejor el lado bueno es el otro tio el lado bueno es este este es el lado bueno eh aqui las rampas estan perfectas ahi esta tu dale 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 si si dale 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 si si dale 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 uff si como lo he matado tio porque soy inmortal chaval mira esta farola de regalo ahi va ahi va la buena farela vamos esta es la tuya aa amount the vamos a esto POVNA SOLAMENTE aensi le se morta a esto aes si le estoy morta aes V improving consist por que se ha atropellado en el drogo claro es que iba atropellarle pero no he podio no iba atropellarle pero no el tiro se vea de mira de miragro tío si esta loves tira ahi hay si shi estaba ahi como el kat auto de una pecera tira uff uff esta lloviendo Están lloviendo Vamos contigo Me he ido No, 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 que le doy la vuelta Presa fácil Mira las balas como le están reventando Me ha dado, me ha dado Me ha dado una, chaval Me ha dado una, tú ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Te he reventado el coche, campeón Pero no me habéis matado Me habéis reventado el coche Te has muerto Eso no vale Última ronda Eso no vale ahora porque te he matado Ronda final, vamos allá No vale reventar el coche Nos tenéis que matar con francotirador A nosotros Pero te he matado Tiene que ser de forma directa Eso no cuenta, exacto, tiene que ser de forma directa Eso ha sido un daño colateral Daño colateral No, daño colateral hubiera sido que hubieras pasado por un bidón Y lo reviento sin querer o algo Pero si te reviento el coche te he matado directo No, 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 no No, no Esta ha sido dudosa, eh Esta ronda ha sido dudosa, eh Más malo Estando parado totalmente dando la vuelta Eh, pero te he matado con el francotirador Yo, yo no me he parado Escucha, escucha Tú me has visto Aquí hay que matar Aquí los snipers tienen que matar a los liberator Y los liberator se las tienen que arreglar para que no les mate ¿A qué has matado? ¿Al liberator o no? Has matado al liberator Exacto, al liberator Pero no a la persona que va adentro Hostia No a la persona que va adentro Estatus Estatus Vamos, vamos, vamos A la dos rondas Eh, cambiamos de coche No, 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 no Lo tienes ya subido, eh Ajá Vale, vale, vienen, 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 vienen Hombre, lo vas a salir ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Eh, eh, eh No seáis tramposos que mirad donde me he quedado, eh No, no, no vale cambiar de coche, eh Si vosotros habéis matado a los coches No vale cambiar de coche, eh Ya estamos Venga, ahora No seáis tramposos, no seáis tramposos, cabrones Yo no tengo equipado Cuidado con el estatus Cuidado con el estatus Dispara al blaster, encárgate del blaster Mira, mira, que cabrones, tío Mira, aquí viene el estatus Dime Mira, aquí viene el estatus Vamos, vamos, vamos Cuidado Es que me he ido, me he ido por las barras, tío Vamos, vamos, vamos Uhhh, seáis como mariconas, eh ¿Dónde va el blaster? Mira cómo huye el blaster, ¿dónde vas? Compañero Me voy por las barras Vamos, vamos Venga Tira, tira Vale, voy, voy Ya no me pillas Venga, venga A ver, estatus, para, para, para Quédate escondido No, 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 voy, voy, voy a muerte Va Venga, vamos A muerte Ajá Vale, vale, vale Estatus estresa Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Casi, casi Está aquí abajo Está aquí Avisa, avisa cuando venga braster Hasta luego, braster Hasta luego Avisa cuando venga braster, eh Hay que avisarnos Estoy aquí Braster está debajo Vale, estatus Bravo Voy Han fallado Han fallado Oh, chaval Un chaval, un chaval A ver dónde están ¿Dónde están? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? Ya viene braster Ya viene braster Ya viene braster Uy, el Calleja, chaval Uy, el Calleja, lo que ha faltado, chaval No te ha faltado nada Estatus, no estarás cambiando de este, ¿no? Que no, coño Pues ven pagar Mírale, es que es tramposo Si es que es un tramposo, tío Pero estoy dando la vuelta Sí, dando la vuelta ahí parado Dando la vuelta ahí parado ocho horas, ¿no? ¿Qué va? ¿En monopatín? Claro, tío No, no, eso no vale, Stratus Ya ha cambiado de coche Eso no vale, tío No vale cambiar de coche, ¿eh? Uy, que dios Es que así te tiro No, casi Pensáis que estés hablando con un cualquiera Mira cómo dispara, mira cómo dispara No vale cambiar de coches, ¿eh? No seáis tramposos, ¿eh? No ha cambiado de coche, tío Stratus, te ha cambiado de coche allí Te ha cambiado de coche Se te ha notado, se te ha notado Que estás parado ahí A coger el otro coche Y has vuelto Mira, si yo vengo por aquí Por ejemplo, aquí Un chaval Me he acojonado, ¿eh? También hay que decir Era braster Toma, ¿ves? Cómo no era yo Pichón Ahí echándome las puntas, ¿eh? Stratus ha hecho toda la trampa ya Ya está, bueno Toma la trampa Stratus, adiós Dios, Stratus, adiós Vale, los dos de golpe Los dos de golpe Vamos, vamos, vamos Tírale, tírale, tírale Callejas, confío en ti Que no nos pueden esquivar Vale El primero la caga ¡Hala, me ha dado! El segundo la caga Buena, Callejas Buena, Callejas Buena, buena, buenísima, buenísima Y me ha dejado Con un pelo de vida, tío ¿Jodas? Sí, sí, sí A ver cómo me disparan A ver si me dan, ¿eh? Hombre, chaval No, si quieres Escucha, chavales Estratus ¿Es que me vaya a la carretera, por lo menos? Estratus Da la vuelta Pues estoy dando la vuelta Pesad Estratus Tengo que coger Callejas, avisa cuando estés por aquí, ¿eh? Cuidado, braster Cuidado Viene, 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 viene Ahí va, ahí va ¡Salud! ¡Chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Cómo está la cosa! ¡Hasta la cola, chaval, ahora! A ver, a ver Es que voy ¡Uy! ¡He dado! Dios, Dios No Hay que jugársela que ya no queda casi tiempo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Si no nos matáis Ya sabéis lo que sucede, ¿no? ¡Ahora, Callejas! Ahí estoy dandole Malditas sean vuestras madres Vamos, vamos, vamos Vale, ha fallado Y vosotros poneros en la esquina Nosotros tenemos que girar mucho Ya, ya, ya Nosotros nos quedamos en medio, cabrones Eso sí es verdad, ¿eh? Ahí braster tiene a toda la raza del mundo Vamos Sí, sí, sí No se pasa ¿Ah, sí? Ahora te digo lo mismo Sí, cuéntame más Venga, venga Venga, venga Venga, chavales Ha sido un placer Ha sido un placer, chavales Lo sentimos mucho En la próxima Haremos la rebancha Y Pum no está En la próxima En realidad En realidad La ronda más dudosa Ha sido la vuestra Que habéis matado ahí Explotando un coche En ese qué Nada, nada, chavales En la próxima Si nosotros fallamos Sí En tu cabeza O en tu cuerpo Y damos a tu coche ¿Qué culpa tenemos nosotros? Eso también cuenta Ah, pues tenéis Es que ahí se trata Tenéis que ser precisos Con el sniper ¿Sabes? Tenéis que disparar al cuerpo ¡Oh, chavales! Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós